Música Muchos definen el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida de la otra persona ¿Qué le parece esa definición? O sea, porque se oye mucho a mi ley, por ejemplo, bueno, a Rayo El respeto del proyecto de vida, digamos El respeto no se puede imponer A ver si me explico Yo, lo que no puedo es interferir en él, que es muy distinto O sea, no puedo imponerle por la fuerza un concepto de vida Ahora, hay formas de vida que a mí personalmente no pueden gustarme más o menos, ¿no? Yo lo que no puedo hacer es... El liberalismo sería respetarlo, eso Sería, por otro modo, respetar A ver, son cosas distintas Yo no tengo derecho a interferir en la vida de otro Pero no tiene por qué gustarme la vida de otro Que es muy distinto No es lo mismo tolerar que respetar, ¿no? Claro, no te lo tolero Pero yo no tengo por qué, de tener una forma de vida, apreciarlas o valorarlas Algunas costumbres que hay en el islam A mí no me interesa con él Para mí no me parecen muy primas de respeto Otra cosa es que vayan allí desde una paliza o sea, alguna guerra No tengo que esperar ni a probarlo ¿En sentido de qué? Recuerdo una frase de Hoppe, ¿no? Una frase de Hoppe que dice Homosexuales, comunistas y demás Tienen que ser removidos físicamente, ¿no? No lo defiendo Si no lo defiendo Depende del derecho de propiedad que tengan Pero cuidado, eso también puede aplicarse a un heterosexual Puede aplicarse a un liberal Es decir, una persona en su grupo Lo que está diciendo, supongo Es que en su grupo, pues, vivirían personas de esas características Pero también supongo que los demás han escrito así En ese tipo de debate No me refiero tanto a ese tipo de cosas Normalmente no me meto mucho con él Porque tampoco me afecta mucho Ni me parece mal que sean asomachos Ni que viven como quieran No, eso es un problema Pero hay formas de vida que no me gustan Por ejemplo, formas de vida Por tanto, una persona todo el día drogada Pues está bien Nosotros defendemos el derecho a la droga Pero no me parece una sociedad positiva Si hay otras sociedades en África Por ejemplo, que no Que están todo el día mascando una cosa que se llama cat ¿No? Vale, y las ves allí Y están todo el día allí Tirados allí en la calle Mascando esa cosa Y están como dormidos apaposteados ¿No? Así, están todos así Bueno, pues, está bien Su derecho al consumo de droga Pero leías fácil ¿Qué? ¿Qué? Están felices No me parece que sea un modelo digno de imitar No se me explico No, no Preferiría que mis amigos no fueran así O las personas que prefiero que no sean así Si fueran de esa cosa Intentarías, sin importar Que se quitaran de esas cosas Nada más No es eso No tengo por qué tolerar 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 sí Pero no aprobar esas formas de vida No Hay gente que está todo el día jugando a las máquinas Todo el día Y cosas por el estilo Está bien Está en tu derecho No me voy a interrumpir en él Pero claro Si me parezca bien Pues no me parezca bien Si hubiera un alumno Y tengo confianza Y le hago un tipo de cosas Con el intento de decirle Y decirle No imponer Que bueno Que así no vas a Entonces me explico ¿Vas a llevar o no vas? ¿Qué? Ahora yo no sé si Yo no le voy a decir No le voy a imponer nada Ni debo imponerle nada Por eso repito Las costumbres buenas Se aprenden con el ejemplo No se aprenden con la prohibición ¿No? Y eso es lo que me gusta a mí Lo que me gusta a mí recalcar Simplemente que lleven la vida que quieran Pero que Que tenga algún tipo de modelo De modelo o de valores Si quieres ser próspero Si quieres tener una vida ordenada O que va a ser una sociedad De consecuencias Al final de tu vida Si no Si no Si no eres un poco previsional No es de cosas Pues es explicar Solo decir Si lo que me seguieron Es otra cuestión Y sobre todo Más que decirlo Dar ejemplo Al hacerlo tú Creo que es lo más Lo más importante Porque si se olvida mucho El papel del ejemplo Y si portamos La prohibí Y debería Músicos de producción No Hazlo tú Y sobre todo Empezar por uno Es una cosa también De Confucio De los chinos No Hazlo tú Si te va bien De a los demás Te copian Como Pablo Iglesias Y la cuarentena Claro Ese tipo de cosas Son las que Destruyen moralmente Por ejemplo Tú ves Merkel Puede caer más o menos Sin parte Pero Merkel Está en cuarentena Claro Pero el otro no lo respeta Pero se lo manda a respetar A los demás Eso no es buen ejemplo Es una cuestión De lo que estoy refiriendo Tú ves un gobernante Porque es a usted Y es así La gente también se va Y sobre todo No solo los gobernantes Los líderes Los que llaman Los líderes sociales Las personas Son referentes De los demás Si yo veo Que los referentes De la juventud de ahora Pues tampoco son especialmente ejemplares Con excepciones Obviamente Pero lo que Incitan mucho A una vida Estos youtubers A esta gente así Cuidado Que tampoco me meten Pero necesitan Como una vida Así muy de De fashion O de ¿Sí qué? De gasto Y de Dar un margen Y de expresarte A través de bien Y cosas por el estilo No Y eso es lo más Anticapitalista Que hay Los capitalistas Viejos No iban así Iban cuando No compraban Ropa Para presumir Y van Una cosa que siempre Me llama atención Es que por ejemplo A Marcia Ortega Histórica Ahora está jubilado Pero comía siempre El menú de los obreros Con sus trabajadores Eso es dar ejemplo Por ejemplo Esto es dar ejemplo Que es muy rico Pero allí lo ves Comiendo el menú Con la gente Es una cosa Que da mucho ejemplo O ver Pues a los presiden No tiene que ser Demagogia Pero bueno Que ves que Un alcalde Comiendo un bistel Vale Ese tipo de cosas A la gente le gusta Que lo ves que también Por eso que tienen Tanto éxito Algunos políticos Porque son Es populismo Lo hacen por otra cosa Sí, pero lo hacen Y están allí Con su gente Y esas cosas Le gustan Y los líderes culturales También Los líderes Sociedades También de Mendes Un ejemplo Me gustaba mucho Cruyff Por ejemplo El futbolista No sé si lo conocen ustedes Era el futbolista Bueno pues Decía la leyenda Que tus compañeros Tenían Porches Y Ferraris Y él tenía un Forfiesta Rápido Rápido ¿Eh? Claro Rápido Rápido Nunca le faltó dinero No se hablaba con sus compañeros Con muchos de sus compañeros Pero daba ejemplos No necesitaba más No necesita expresarse No hace falta Que entre Ese tipo de ejemplos De austeridad De vida sencilla Y así están Bien Pero yo creo que los modelos Que hay ahora Son de corto plazo De gasto De presumir De aparentar De estas cosas Que dicen Ahora yo no ando mucho En las redes ¿No? De dar light Volvemos a Preferencia temporal Ahí también ¿No Miguel? Sí, sí De dar light Y de cosas así Por el estilo Es muy superficial No hay un valor De voy a esforzar Me voy a estudiar O una cosa así Si no Incluso los veo Los académicos Son los De muchos intelectuales Lo que lo buscan Es que den likes Y hacer tweets Y cosas por el estilo En vez de hacer Un trabajo serio Estudiar humildemente Calladamente En casa Y no intentar destacar Intentar hablar De todo lo que uno sabe Y cosas por el estilo Y veo que hay cierta Depresión Entonces me gusta mucho Que haya Conservar esos valores Ahora Por la fuerza No No es respetar Repito A mí no tengo por qué Gustarme determinadas Costumbres Que vengo yo por el mundo Ahora No me voy a meter con ellas Eso me estoy refiriente No tengo derecho A interferir con ellas La tolerancia es a priori Y el respeto es a posteriori ¿No? Efectivamente El respeto Además no es algo positivo Tienes que ganártelo tú Yo no tengo derecho Que me respeten Ni que me quieran Ni que me quieran Ni que me salen En todo caso Tendré que ganármelo yo Si hago algo Que los demás aprecien Pero no tengo yo derecho A ese tipo de cosas Ahora Tolerancia sí Que no se metan conmigo Que no me agredan Ahora Que los demás me aprecien No Que los demás aprecien Todo lo que yo hago No No tengo yo ese derecho No tengo yo ese derecho Es lo que digo Tengo que ganármelo yo Y no tengo derecho a ganármelo Tienes que ganármelo yo